¿Puedes clavarlo ahora? ¿Puedes clavarlo ahora? ¿Puedes clavarlo en algún lado o no? Sí, sí, sí ¿En dónde, negro? Atrás de su barrio Atrás de su barrio ¿Pusiste uno o no? Acá estoy Ah, ¿lo andás escoltando a ese? Uy, acá hay otro Corren los dos igual, eh Uno, uno Pero avísame, pongo el otro Cuando tengamos las armas, salimos Pero todos los días, parece que es obligación Querer salir diario Todos los días quieren sí o sí salir Y eso está complicado Se gasta economía y se gastan armas al pedo Null Tiene arma larga, tiene arma larga ¿Arma larga? Sí, 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 se la aviso Y hay gente entrando al terry Están para que sea de ellos, ¿no? Sí, están para que sea de ellos, ¿no? Sí, están para que sea de ellos, ¿no? Están allá, están en el final, están en el final de los bloques Mirá, son ustedes No, son ellos, están grafiteando el final de los bloques Donde se bajaron la otra vez ¿Dónde está Chris? ¿Chris? Bueno No Salen con armas, salen con armas, salen con armas Cuidado, 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 cuidado Eh, lo baten, lo baten, lo baten No los vi, no los vi Es increíble que sobrevivió este tipo No se chorrallaron Los amigos tienen este tercer bloque Me van a coger la que dé, la que dé, listo Ven, 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 ven No, no puedes ir, vete por enfrente, sino de última Fenix Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo, yo voy al otro bloque Fenix No, 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 no trollen, no trollen Primer bloque, primer bloque Ven, 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 ven Che, no murieron, no murieron No, 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 no Amigos, estoy en este tercer bloque Me van a coger la que dé, la que dé, listo Ven, 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 ven No, no puedes ir, vete por enfrente, sino de última No, mira vos Mal temer, la pija No, 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 no trollen, no trollen Recuerda que ahí me ven y no les puedo pegar Muerto otro, muerto otro, muerto otro Nos estaban mirando todos a nosotros, eh Queda un poco, cachete Queda un poco, cachete Queda un poco, machete Queda un poco, machete Entraba en primer bloque Te mando, eh Te tengo cruzado, te tengo cruzado Cachete, nos van a entrar, eh No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué detona esas armas, amigo Imposible, amigo Imposible Si es que puedo, no Nada, nada, lista Entrada atrás, bloque uno ¿Dónde estás, Phoenix? ¿Qué es ahí? Ahí sale Sí Mataron a uno Eh, estamos en el lado de la cancha Son... Tenemos a muchos, eh Pará, 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 negro No vaya por ahí, no vaya por ahí, no vaya por ahí Vamos a movernos de acá No, navarrete, te metiste solo, se metió solo Vamos a movernos de acá, negro, volvé Curra Escúchame, eh... ¿Puiste subir al techo este, Chris, o no? Hice mierda uno Hice mierda uno Vengan al bloque conmigo Este techo es bueno Estoy viendo por dónde coño se suben Ah, por acá, Liz ¿Quién me dio? Muerto, 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 muerto Nos estaban mirando todos a nosotros, eh Si tan solo tuviera un M4, ellos hubieran matado como a 3 No sé si maté, no sé si maté uno, eh Alguien está por el pasillo, wey De ellos Mate otro, mate otro Mate otro, mate otro Ey, navarrete, eres tú, el del pasillo Que está corriendo por el pasillo, eh Estoy todo de negro Quieren entrar, quieren entrar, quieren entrar, bloque uno Entran bloque uno Izquierda derecha, izquierda derecha, izquierda derecha Entran del lado derecho, del lado donde Nunca entramos nosotros Uh, me hicieron mierda, me hicieron mierda Me fui, me fui, me fui ¿Me metemos en primer bloque? Hay uno ahí arribita Están en las escaleras Si hay alguno acá conmigo Están en primer de arriba, eh Salí Oh Ay Dios mío, hay otro chaleco ¿Cómo que auto? ¿Te das cuenta que Tu metiste el auto donde iba corriendo? Boludo estoy viniendo y... Corriste arriba del auto Corrió uno en frente tuyo Entrada de otro bloque Entrada de otro bloque, entrada de otro bloque Pero lo mate, eh No si lo mate Entrada de otro bloque, chicos Los que están en la entrada Los van a disparar en el estado Claro que lo veo, pero lo veo Escúchame, dale Eh, se fue el auto blanco Sí, síganlo diría Está hecho carga Dale, dale, dale Yo necesito chaleco Denme vuelta porque me atropellaron Cuidado que nos bajaron acá ¿Dónde? Vamos a movernos acá igual Estamos en esa raíz Yo recién me quise meter ahí Me estaban disparando y me lo veía Uh, amigo Están todos en el primer bloque, eh Oh my God Miguel, ¿me dejas salir con mis amigos? ¿Los tienen en este carro o no? Sí, sí, sí ¿Los tienen en este carro o no? Sí, sí, está Yo en el bloque atrás en todo, amigo En el último bloque en el canal Ok, se fueron Igual, córranlos, córranlos Porque hay dos, hay dos separados Chino, tranquilo Chino, tranquilo Chino, intentan Sí, para mí también es entrar el primero Ey, entramos en la calle de la cancha Ay, te vi Yo me bajé, eh Yo creo que es un carro Listo, vamos juntos No, no, no Necesito el sudo Es de uno hecho mierda Es de uno hecho mierda Hice mierda uno pero me hicieron mierdas Guarda, guarda, son dos ahí Son dos ahí Guarda, guarda, guarda Atrás Uh, atrás Alfred a tres, un chaleco No, güey, me ha matado con una ermita Lo peor Acá hay un chaleco Está arriba el chaleco Llega atrás Me ha metido Ha matido una, ha matido una No, no, no No, no, no Te tengo cruzado, te tengo cruzado Llegó el Canjo, eh, llegó el Canjo, llegó el Canjo, llegó el Canjo, les va a llegar por la espalda, cuidado Estoy solo en el principal Pero son dos ahí, game, eh Eh, mi hermano está vivo, mi hermano No, lo batieron también Atrás, 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 negro Muerto, murió, murió, atrás, 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 atrás Salió, salió, salió No, 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 murió el de atrás, negro Se le ponte a la escarra Muerto Atrás, 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 atrás Salió, salió, salió Abatido, abatido el segundo bloque Abatido, abatido el segundo bloque Serral son 3 a la derecha son 3 a la derecha son corriéndose 3 a la derecha arriba muerte a una muerte a otro muerte a otro muerte a otro muerte a otro faltan los donde estaba si se 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 lo tengo a quien lo tengo ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta!